Si te quitó el empleo, si te quitó esa pareja ahorita, bendiciones, te está dando la oportunidad para que conozcas una pareja emprendedora y no estés con el mismo mediocre de siempre, ¿sí? Tienes oportunidades todos los días, pero lo único que nos falta es aprender a ser positivos, es aprender a ver las cosas distintas y es aprender que en los primeros años de redes tú vas a tener que hacer algo que yo aprendí muy bien de Oscar, que es posponer la gratificación inmediata. Yo no tuve carro durante tres años, pero luego me compré un Mercedes. ¿Por qué? Porque pospuse comprarme cualquier cosa y decidí comprarme lo que sí quería. Por eso es que no me compro ni un mueble. Y a mí me dicen, Talo, ¿pero por qué no te compras muebles? Porque me estoy comprando un departamento. Cuando me muda mi departamento, ahí pondré los muebles de acuerdo a los que yo quiero. ¿Vives alquilado o vives en casa propia? Algunos alquilados, ¿verdad? Ok, ojalá que en los siguientes dos años se crezca la inteligencia financiera que tienes para que tú también puedas comprarte tu casa propia y puedas comprarte tu departamento. Y ojo que yo no te estoy hablando de las mansiones, que todo el mundo ahí dice, ay, vas a comprar una mansión. Cholo, con que tengas una casa, ya empezaste a crecer, ¿sí o no? Porque el éxito es paso a paso. El único que se hace millonario de la noche a la mañana es el que se gana la tinca. Y ahorita no se la ha ganado nadie, que está en 17 millones de dólares. Y yo siempre digo, Diosito, ¿por qué no me manda la tinca? Y Diosito me responde, pero juega, pues pendeja, o sea, ¿cómo va a ser? Y palito es lo que hace la gente acá. Así hace la gente también, porque dice, oye, ¿sabes qué? Quiero hacerme millonario, quiero salir adelante, quiero pagar mis deudas. Pero no hace nada para hacerlo. ¿Conocen gente que se queja y 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 no cambia? Sí. Yo tengo amigas que se quejan del flaco y se quejan de su esposo y se quejan y se quejan y se quejan y no lo cambia. Y hoy les dije, ya no me vuelvas a quejar de eso, porque ya pareces un disco rayado. O sea, igualitos con los negocios. La gente se queja de su empleo, se queja que no le alcanza, se queja de las cosas, pero no está dispuesto a hacer un esfuerzo más. Ese esfuerzo más lo has hecho tú hoy día, al venir a escuchar una oportunidad distinta. Ojalá que Dios te ilumine y veas que el Nau puede salir adelante. Y si no, ojalá que se te haya ocurrido la mejor idea de negocio, porque saliendo de esto, si hay un pobre menos en mi país, ya hicimos bastante. Nau tiene una oportunidad gigante para todos nosotros de poder limpiar toda esa carencia que nos han heredado muchas veces. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que ser perseverantes y tenemos que educarnos lo más que podamos para que podamos salir adelante. Todos los domingos tenemos entrenamiento de educación para que tú puedas entender bien cómo funciona. Este domingo vamos a lanzar un nuevo entrenamiento. Estamos buscando hoteles porque nos han cerrado todo para que podamos ver en dónde vamos a meter 600 personas. Porque de verdad que yo no sé ni por dónde las vamos a meter, pero la cosa es que... ¿Qué cosa? Ah, está ocupado. Está ocupado Lima Norte, está ocupado la Cámara de Comercio, está ocupado Minas es muy chiquito, está ocupado Unifest. Estamos que negociamos con todo el mundo. ¿Por qué está pasando eso? Porque la gente está buscando emprender. Así que yo sé que en los siguientes años vamos a tener nuestro auditorio propio, ¿no? Para que no vuelva a pasar eso. Y hoy día, de verdad que siento que algo nuevo está pasando en Nau. Algo extraordinario. Y el ciclo va a empezar realmente este 17, 18 y 19 de mayo en la convención. Si tú vienes por primera vez, cómprate esa entrada. Vamos a la convención. En ese evento, vamos a hacer un evento de tres días, donde vas a cambiar completamente cómo piensas. Para que tu 2019 no sea como lo empezaste, corriendo con maletas y metiéndote lentejas a los bolsillos. Y poniéndote el calzoncillo amarillo como hizo a la Insta, por ejemplo. O peor todavía hizo, pero bueno.